El cachorro anda en la calle. Me iban a poner una fotografía. Esto que estamos viendo aquí, es la reunión de la coordinación de la Olimpiada con los coordinadores deportivos municipales. Está bien, desde tempranito se están poniendo de acuerdo y ni modo de que se dejen entrar las semanas. Así que hay que ir ya planeando todo lo que va a tener que ver con esta Olimpiada que cada vez tiene más participación y cada vez nos da más campeones. También está aquí la invitación de los delfines. Esto va a ser a las instalaciones del Delfino en la conferencia de prensa hoy, ahí en el Campus 2 de la UNACAR. El club va a ofrecer una rueda de prensa para dar a conocer los polmenores de lo que será la Copa de Fútbol Profesional. Carmen trasciende. Esto va a ser a darse la semana entrante en este escenario y también a promocionar el rol de juegos del club de la segunda división. Pero vienen jundiosos ahí en Carmen con el fútbol y donde también están pasando muchos apuros es en Europa. Los del Inter, los del Inter de Milán, ya de plano, de plano, pues ya dicen que ya no van a tolerar más esto. Bien, sus camisetas ya dijeron que sí hay, siguen habiendo insultos racistas, insultos racistas para sus jugadores, que de plano, de plano ellos se van a salir de la cancha. Y esto que estamos viendo aquí, la número 3, el índigo fan, una batalla perdida. Esto el cachorro lo pone, no sé, son tablas de posiciones, pero ya le pedí que, ¿quién ve esos numeritos tan chiquitos? No los ve nadie, pero de pronto me los ponen y me los pegan ahí. Ok, ¿qué sigue? Ya nomás qué bonita, qué bonita postalita de los aguiluchos. Esta ya la comentamos. Es que ya la comentamos. Y mira el águila volando, volando majestuosa sobre un sol que se levanta. Vientos de la cana. O sea, sí me gustó. Y esta última de Messi, Rolando y Cristiano, está de super lujo. Ya yo, dice, ey, dice, ey, Messi, ¿tienes esto? Está ahí el Cristiano sin la camiseta, ¿no? Enseñando esa panza que es parecida a la mía, ¿no? Esa barriga de lavadero, ¿no? Enseñando, ey, Messi, ¿tienes esto? Y le dice, Messi, chaparrito. Dice, no, pues no, no tengo. Y ja, 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 ¿no? Se ríe. Dice, eso fue lo que pensé. Y le dice, ¿tienes también esto? Está al lado de una mujer escultural en bikini, ¿no? Y el Messi, el Messi le dice, no, pues no. Y luego la otra dice, ey, Ronaldo, esto tendría que ir de uno por uno para que tuviera chiste. Dice, ¿qué? Le pregunta a Ronaldo. ¿Y tú tienes esto? Y le enseña sus cuatro trofeos en fila india como el mejor jugador del mundo. Y vean la cara que pone. ¿Qué pone Ronaldo? No, pues no la tengo. Esa sí no la tengo. Sección. La sección deportiva en ausencia del cachorro. Y esto, esto luego lo vamos a poner porque es un video que dura como nueve minutos. Es un portento de video, poco conocido. Es Messi con 10 años en un torneito internacional jugando en Lima. Vean nada más el chaparrito, tómala. Metiendo goles de todos los colores y sabores. Driblando, quebrando, desquiciando, pasando la pelota a la edad de 10 años como si se tratara ya de un crack. Lo que en esa edad no es común. Entonces, miren a mí, de pierna zurda, tómala. No cae y viene él despacito y mira, sombrerito, tómala, adentro. Se cansó de meter goles el chaparrito este cuando tenía 10 años. Mira, aquí, miren, no cualquiera viene con esa calmita y así, cucharadito, te pongo la pelota encima, encima del portero. Y miren, sombrerito, tómala, con permiso. Voy, me la regalaste. Mira ese pase que da en diagonal y hacia atrás. Toma, vengo, remato, atiendo y la pongo en las redes. Nos podemos cansar de ver a Lionel Messi jugando a esa edad al fútbol. Y todos, ¿quién lo quisiera tener cuando llevamos a nuestros hijos a la cancha? Luego se los voy a poner completos. ¿Y esto qué es? Esto me lo mandó mi cuate Toño Peláez. Es un set de voleibol. De esos que uno quisiera ver en todos los partidos. Vean nada más cómo se disputa un balón entre verdaderos cuadros. Una, cuéntenos, ¿no? Cuéntenos cuántos regresos. Dos, miren, tres, la recupero. No cae la pelota al piso. Voy de nuevo, contra remate, al aire. Vengo, preparo, a la red, brinco, remato y recupero atrás. ¿Cuántas llevamos? Ya me perdí, cuatro o cinco. Tómala y va de nuevo al aire. La pelota no va al piso. Vean lo desgastante de las jugadoras y miren. Miren, tómala y otra vez. Y preparo y regreso y voy de remate. Y no, qué portento de set de voleibol. Miren nada más. Otra, arriba. Estas son las que le pido yo al cachorro que me traiga. Miren, se cansan de los dos lados y la pelota no cae al piso. Es verdaderamente sorprendente. No es fácil ver un punto de voleibol como el que estamos viendo en este momento. La pelota va de un lado a lado. Y si me quedo viendo el partido, nos va a dar el final del programa. Vean nada más. Luego voy a tratar de averiguar un poquito más entre estas dos potencias de equipo. Hasta que, miren, no cae la pelota. La buscan por todos lados. ¿A qué horas? ¿A qué horas? Por piedad. Que alguien la pierda. Que alguien la pierda. Final. No, miren, ahí la recuperan en el fondo. Oye, ¿cuánto dura este video, Georgina? Mira, al aire. Arriba la pelota. El árbitro está. Están como locos todos ahí. Mira nada más. Esto en voleibol no se ve nunca en la vida. Esta la conoce el cachorro. Mira hasta que finalmente cómo alguien tenía que perder esa. Miren cómo terminaron todas. Miren cómo terminaron todas después de ver este CD. Voy a hacer un pequeño corte.